¿Qué es eso? Bueno, de verdad que estoy bien emocionada, de verdad, un placer, un honor estar aquí con todos ustedes y conociéndote a ti por primera vez, Kusi, yo veo todo lo que tú haces, tu contenido, mira, plus, y el hecho de que estamos aquí pues compartiéndome, me alegra muchísimo. Sí, full, o sea, ustedes van a ver, ustedes están viendo literalmente desde las primeras interacciones que estoy teniendo con Akami, yo no la conocía, o sea, no, había, me estaba familiarizada un poquito con su música y eso, pero, y con su proyecto como artista, obviamente, la, la, verdad, me la vienen mencionando hace unos mesecitos por ahí, este, pero ahora es que la vamos a conocer y la voy a conocer junto con ustedes, eso es lo más brutal de esto. Tuvimos una conversación un poquito privada, antes de todo. Conversaciones de mujeres. Conversaciones de mujeres, de esas conversaciones que uno tiene conociéndose por primera vez, seguro, sí, seguro, parecía que nos conocíamos hace 10 años, normal. Realmente sí. Oye, la razón por la que estoy aquí, ¿verdad? Obviamente quiero conocer de ti, de tu proyecto, ¿hace cuánto tú estás metiendo a la música? Uh, mira, realmente yo llevo toda la vida, o sea, diciendo yo, 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 la música ha sido algo que yo nací con eso ya, pero puedo decir que yo llevo metida full, 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 de que sacando canciones, no llevo mucho, como unos 4, 4 años, diría yo. Y, pues, siempre pasan cositas, so, tuve mis recesos y puedo decir que ahora full, full de mi comeback, un año casi, ya. Ok, en un año ha pasado un par de cosas. Ha pasado muchas cosas, sí, han pasado muchísimas cosas, es que realmente el tiempo pasa bien rápido, so, es bien difícil de medir y poder decir, mira, lleva así mucho tiempo, porque, al fin y al cabo, la manera que el tiempo se está sintiendo así, a la prisa, es como que, se siente como ayer que empecé, so. Literal, pero me gusta algo que me llama mucho la atención, ¿verdad?, de tu proyecto, es esta estética. Tan pronto uno entra a tu Instagram, uno sabe como que, uno a lo mejor dice, bueno, no sé si canta o algo, pero es alguien, ¿me entiendes? Hace algo, tiene una marca bien presente, con el rojo, la cherry, como podemos ver aquí. Y bueno, esta obviamente eres tú. Ya, esa literal soy yo. Literalmente, fíjate, no me había dado cuenta, yo creo que ustedes tampoco, ¿verdad?, no se parecen. Sí, sí. Este, o sea, esta literalmente eres tú, no es otra muñequita que le va a dar vida. No, no, esa soy yo, como que, literal, fue una hermanita mía, que me cogió una foto mía y me dibujó, que me puso hasta el tatuaje de la serpiente, y no se ve mucho en el video, pero me puso hasta el tatuaje y como que me lo envió. Mira lo que hice para ti, y yo. Qué cute. Y está bien bonito. So, literalmente una hermanita tuya. Sí, de ella, hermana full, o sea, parece que vive en Miami. So, hermanita de amiga, ¿no? Hermanita de... Hermana full de sangre, familia. Ok, ok, ok. Sí, sí, entonces pues ella... Recuérdate que aquí estamos conociéndote por primera vez. ¿Entiendes esos datos? Sí, sí. Todos los tienen que dar aquí. Realmente, mira, yo tengo, tengo par de hermanas, pero una en particular, ella pues dibuja. Chate para acá. Y dibuja bien, ah. Viste qué bonita te deja aquí ahora. Y pues, ella dibuja bien bonito y, pero yo no sabía esto. Ella me envió ese arte y yo me quedé como que, qué lindo, guau, sí, lo dibujé para ti. Me encanta. Como que lo puse de perfil un tiempito en Instagram. Y de verdad, es bonito. Qué duro. Este, quiero que me hables un poquito como que de tus presentaciones en vivo porque sé que, bueno, tú te llevas bailarina, tú también bailas como, oye, si pudieron ver el live anoche, si pudieron ver el live anoche, ya saben que acabé de meter. ¿Te pones machosa? Sí. ¿Por qué? Que, realmente, yo, yo, yo soy una persona que, yo soy de las que yo bailo, pero si yo voy a un club a janguear, yo no me pongo a, ¿sabes que siempre se forma el sí? Y la gente le está metiendo, yo no. Yo soy de las que yo me paro en las esquinitas y yo. Ok, en la tuya, en la tuya, tranquilita. No, 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 como que, ah, sí, yo sé bailar, abranme el círculo, vale. Y me tiro ahí por el truco, ¿no? Abranme que voy pa. Bueno, los mortales, el break dancing, ¿no? Yo soy más como que, pero sí, cuando llega el momento de sacarlo en mis presentaciones, yo, es algo que a mí me encanta, por incorporar el baile con, o sea, la música. Y para mí eso le da una vida bien cabrón a un show. O sea, que las bailarinas estén partiendo las coreografías y, o sea, a mí me encanta montar de por sí, yo estoy siempre en ese proceso. Los bailes los monto, se me enseñan las nenas. ¿Tú montas los bailes? Sí. Que eso me acaba de volar la cabeza, claro. Sí, sí, yo como que, yo sabía que, yo tenía claro que yo quería siempre bailarinas. Y, pero yo quería ser parte del proceso creativo, yo quiero ser parte de los bailarines. Que se crean. Yo quiero poder decir, mira, ok, esto es lo que yo quiero, porque si en una canción yo digo tal cosa, pues ustedes van a hacer tal cosa. Exacto. Y. Si tú tienes la visión. Ajá. La visión. Yo como que me puse para eso y tengo a mis nenas y les enseño, mira, yo monto mis bailes en casa y cuando llega el momento de enseñárselo, se los enseño y así. Que lo que era, me gusta mucho eso porque eso, eso siento que te hace ser una artista completa, que piensa no solamente en la música, pero piensa tal vez en lo que te vas a poner, que vaya como que con lo que tú quieres proyectar. Ahora que me dices eso de los bailes, para mí me explota bien brutal porque, ajá, como es igual a los artistas que componen sus propias letras, me entiendes, son detallitos que siguen, o sea, va a marcar mucho tu marca, vaya a la redundancia, porque, ajá, viene, tú misma la estás pensando, whatever, esto es un cricada aquí ahora mismo, pero yo sé que ustedes saben a lo que me refiero. Te caché. Sé que me cachaste, exacto, ajá, pero qué duro, oye, y estamos aquí, bueno, yo, a mí me gustó mucho lo que tú haces, obviamente, pero algo que me motivó más a, ¿verdad?, a buscar quién es Akami, y todo lo que estás haciendo fue en mi última entrevista con Junmigo, que le pregunté, ¿qué artista nueva te está corriendo?, y literalmente yo quería que ella me mencionara una persona, porque muchos artistas vienen y mencionan diez, simplemente por no mencionar a alguien, y Mico te menciona a ti, y yo dije, ¿qué? Tengo que indagar. Es más, vean este momento. También, ¿quién de la nueva te está corriendo? La he mencionado, sí, 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 en verdad la he mencionado antes, ella se llama Akami Rose. Ya. Soy fan, me sé todas sus canciones, la he escuchado. Esa es una que baila, se lleva sus bailarinas, aunque son una tarimita así. Sí, sí, sí. He compartido con ella ya, este, ella escribe sus cosas, se graba, ella produce sus pistas, las coreografías las ayudan a montar a ella también. Duro. Tengo que escuchar, o sea, he escuchado un poco de ella, pero no he indagado. Voy a indagar. No, no, yo, mi opinión personal, yo le veo mucho potencial. Sí, 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 cuando la voy a ir a mí. Quiero apoyarla cada vez que pueda. El punto es, querido, que indagué tanto que, bueno, estoy aquí junto a Akami. Y quiero que nos enseñes un poquito de música. ¿Estás ready para eso? Sí, claro que sí. Ponte ahí, ponte ahí alguito. Bueno, yo quiero enseñarles a ustedes un proyecto que es como que lo estoy trabajando, salió en febrero, y le estamos dando el amor que requiere, porque, o sea, todavía no hemos terminado. Yo saco un EP titulado Cherry. Y en este EP hay un tema en particular que es, para mí, bueno, realmente es el tema que todo el mundo más ha escuchado y le ha encantado. Se llama Cherry, y es un perreo bien chévere, pero esto es para mí. Ponte ahí para el corito, el corito. Para ponerle el coro, sí, sí. Cherry. Coríosos, ya escucharon un poquito de Akami. Y, no sé, quiero que me digan aquí en los comentarios qué les pareció esa canción. Y también quiero que tú me digas qué tú estabas haciendo en el momento donde te enteraste que Mico te mencionó en mi entrevista. Uh, yo estaba, mira, yo estaba de estadía, en Seba, en Seba. Y yo estaba por allá, por la isla, o sea, yo estaba en un lugar donde no había nada de señal. So, cuando me llega la notificación de lo de la entrevista, porque no fue que me lo dijeron directamente, mira, Mico, me dijeron, mira, tienes que ver esta entrevista. Ok, pero no tenía señal, sí, yo estoy esperando, dándome break. Finalmente me empiezan a llegar como que muchas notificaciones, y en eso yo entiendo que tengo que verlo. Estoy mirando la entrevista, y pasa la parte de Mico, y yo me quedo como que, esto no acaba de pasar. ¿Qué? Yo le di para atrás, vale, a ver si lo vi, como que yo realmente, tengo que decir que fue algo que me tocó muchísimo. ¿Qué más le faltaría a Mico por hacerlo? Wow, wow. Wow, Mico. De verdad, wow. No sé qué decir, o sea. Wow. Ella no tiene por qué hacer eso, y lo va a hacer. De verdad que, shocks me, a lot. Le voy a enviar el chat, para que todo el mundo lo vea. Pachai, va a ser bien grande. Ya lo veré. Pues, como yo digo, yo conozco a Mico, sí, pero entiendo que muchos artistas no se dan el tiempo usualmente para darle ese reconocimiento a personas que están empezando, que son de la nueva. So, al ver que ella está, me menciona, me da ese reconocimiento, y, o sea, me lo deja claro. Mira, sí, espero que le den ese reconocimiento, y yo me quedo, it humbled me muchísimo, yo me quedé en shock, complete shock. Como que yo, no sabía ni qué hacer conmigo misma, yo, ok, esto está pasando. No, yo estaba, yo estaba ahí, y yo estaba como que, ok, Mico se tiró un nombre específico, y sí es de una artista nueva, ¿me entiendes? Es como que, hay veces que yo hago esta pregunta, y me dicen, ah, fulanito, y como fue, entonces es 2016, ¿de qué tú me hablas? Yo quiero una nueva, nueva de que la gente no sepa quién es, y se preste para estos momentos, ¿me entiendes? De que la gente ahora está, ¿verdad? Entró a ver quién es a Cami, y vienen a mi contenido a conocerte un poquito más. Eso está brutal. Pero, ¿qué tú crees que le llamó la atención de ti a Mico? Yo sé que, en cuestión del concepto, mi música es mucho para las mujeres, de mujeres para mujeres, y yo soy bien, bien directa con eso, o sea, todo mi show yo lo dejo saber, esto es para mis mujeres, si los hombres se sienten identificados, mira, bello, pero esto es para ustedes, mis chicas, y es mucho ese concepto de que es para las mujeres, o sea, porque yo sé que en el género hay muchas personas que necesitan escuchar eso, las mujeres nosotras queremos escuchar eso. Por eso es que Mico fue un breath of fresh air para muchas de nosotras, o yo sé que de una manera ella se sintió bien identificada, y pues nosotras hemos compartido, y pudimos compartir más allá de fuera de la música, y entender que mira, tú eres súper humilde, yo soy bien humilde, nos caemos súper bien, y yo sé que el apoyo es genuino de corazón. Yo incluso yo agradezco de corazón que ella se tome el tiempo de darme ese reconocimiento, porque ella no tiene por qué hacerlo, pero lo hace, y yo soy súper fan de ella también, o sea, mira, si lo estaba viendo, mi amor, un besote, porque de verdad yo le tengo mucho aprecio a esa nena, una nena bien humilde, de verdad, muy talentosa, me encanta todo lo que hace. De verdad que sí, y me entiendes, a pesar de todo el éxito que está teniendo, se mantiene siendo la misma persona que tal vez yo conocí en el Parisita allí en Calle Loíza, me entiendes, que eso no todos los artistas, ni todas las personas en general, no ni artistas, tú sabes cómo es la gente, se pone con él, le da un poquito de éxito y se vuelan. Y los perdemos, porque eso es ley de vida para muchas personas, como que llegan a un nivel where tú lo sientes bien intocable y no les puedes enviar un mensaje porque quizás no te lo respondan y tú tienes que decir como que diablo, pero yo estudié con este tipo y no me habla, como que está fuerte, sí. Sí, cool. Ella es una chica que siempre se da el tiempito y como ella había dicho, como que sí, nos hablamos de vez en cuando, a cada rato, como que nos estamos viendo esos mensajitos porque yo se los dejo saber. Mira, I'm so proud, sigue rompiéndole, mi amor, de verdad, porque es que de verdad hay que admirarla lo que ella hace y el hecho de que ella me menciona para mí es como que mi madre lloró. Mi madre cuando la vio en la entrevista, ella estaba llorando. Sí, que eran todos, todos el mundo estaban llorando ahí. Sí, yo lo puse en, porque el Airbnb tenía un TV que tú conectas el YouTube y les puse la entrevista y pues mami, ya tú sabes, estaba... Qué duro, le pusiste ese pedacito como que en directo, ya me menciono, fue sorpresa. Yo como que les puse esa parte en particular, porque yo sé que mi madre no tiene la paciencia de ver un video completo. Exacto, exacto. Yo digo, mami, ves acá, te quiero enseñar algo y pues mi hermana estaba ahí y pues estábamos, o sea, estábamos viendo el video y ella estaba, mira, con las lágrimas y yo, ay Dios mío. Sí, ustedes todas llorando ahí, wow, qué locura, pero verdad, esos son los momentos que uno se lleva para siempre, como que ya tal vez cuando empiezas a tener éxito, que, o sea, ya tienes éxito, pero cuando empiezas como a llegar a otros niveles, que ya sea algo común, tal vez esos momentos no se van a vivir de la misma manera. Así que, o sea, como que se sienten bien fuertes en estos momentos. Son muy especiales. Son muy especiales. Ahora que me estás comentando, ¿verdad?, que tu música es para, es de mujer, para mujeres. Y eso, eso viene pasando, bueno, lo veo más marcado obviamente desde Mico. Tú crees que, o sea, ¿qué crees que pasó? Que ahora no solamente tú, también hay otras mujeres cantando a mujeres. ¿Crees que esto sea una moda o que qué está pasando? Fíjate, yo entiendo que ahora es más un movimiento, más que una moda, porque si venimos a ver, no, por qué, por qué no se le puede cantar a las mujeres de la manera que los hombres le cantan a las mujeres. Mira, no son las mujeres, no podemos cantar igual, podemos decir, no, mira, tú te ves bien bonita, mi amor, o sea, es eso. ¿Cómo tú lo dices en tus músicas? En mis canciones, yo soy. ¿Cómo eres una mujer que está bien bonita? ¿Cómo tú lo dices? Yo, yo soy mucho más, eh, ¿cuál es la palabra? Sensual. No, yo soy como que más, eh, yo como que una. ¿De catada? Sí, yo tengo un tema que dice como que, mira, no estoy enamorada, pero por ti me tiro. No sé a dónde vas, pero tú me dices, yo te sigo, mami, tú estás muy linda. Y así, es así, es, sabes lo que está diciendo. Exacto. Pero es bien, no subliminal, pero es bastante suavecito, porque yo no quisiera, ah, te quiero perrear, mi amor. Como que yo entiendo que, entiendo que con mi personalidad se vería bien raro, so, yo soy más, más. Aunque yo estoy segura que con tu personalidad y como, estas personas que te están viendo aquí, van a creer que tú te las perreas. Por favor, a Cami. Por favor, a Cami, perreame, pero vas a hacer, tienes que hacer esto. Un doble paso. Oh, my God. De verdad que, por lo menos para mi personalidad, poco a poco, yo encontré un balance donde yo puedo cantarle a las mujeres y que se ve, mira, que se vea bonito, se sienta bonito. No sea como que, algo que quizá alguien lo escuche y digan, mmm, a Cami, cantando así, no, no, qué raro se escuchó eso, qué cringe. Como que yo estoy buscando poco a poco ir subiendo un poquito más esa intensidad, porque entiendo que. Claro, sintiéndote tú, como que, algo que tú dijeras. Claro, siempre siendo yo, porque, en fin, es como también de muchas maneras, es una canción que se puede interpretar de varias maneras. Quizá no lo digo de manera romántica, puedes interpretarlo como que yo soy tu amiga y, mira, tienes un novio que te trata mal, que no te dice que tú eres bonita, pues yo te lo voy a decir, mi amor, tú estás bien buena. Tú eres bellísima, vente, vente, yo te pago los tragos, ¿me entiendes? Como que, ese es el flow, me gusta mucho eso. ¿Me pagan los tragos? ¿Dónde es que a Cami me dice eso? ¿Tú sabes qué? Yo no voy a pagar shots de 14 pesos, no, era, yo te diría, era un yellow shot de un pesito. Está bien, oye, aquí no es lo caro, aquí no es lo caro, aquí es la buena intención. Aquí es la, es the intention, exacto. Es la buena intención de compartir. Para que lo puedas recibir, mira aquí. Exacto, pero el yellow shot tiene que ser o cherry rojo o uva violeta. Tiene que ser cherry o uva. O las dos. Ustedes dicen por ahí si les gusta cherry o uva, porque yo soy fan de la cherry. Y yo de la uva, y ahora de la cherry. Sí, o sea, yo no, y ahora de la uva. Pero esto no es ninguna coincidencia, o sea, de que literal, las cositas de olor de mi carro son de cherry. Que, ok, so, tú te llevas esto. Yo me lo llevo el pecho, esto, esto. De verdad, si yo pudiera, si yo pudiera. ¿Tú tienes outfits como que con cherries? Yo tengo una, yo tengo dos camisas, sí. Yo tengo cherries en una camisa, tengo, es algo que, ah, las medias las tengo de cherry. Y me las, me quitaría las tenis, pero tú sabes que no voy a hacer eso. Y la media con un rotito. Y las, están limpias, lo prometo. Pero tienes el collarcito también de cherry. El collar, no sé si lo ven, pero sí, el collar es de cherry. Y, y, pues así, ese es, eso es algo que yo, siempre lo tengo conmigo. Y es algo que poco a poco lo hice hasta inconscientemente, fue algo que empecé. Verdad, es que yo tampoco pensé lo que yo iba a hacer. Como que fue poco a poco, quiero el pelo violeta. Ok, tengo la visión. Claro. ¿Me entiendes? Y fueron como el cosito y cosito. No fue que un día me senté, ok, quiero hacer entrevistas y voy. ¿Me entiendes? Todo va poco a poco, pero uno como sintiéndose, ¿verdad? Uno. Ya. Este, ¿a dónde tú quieres llegar con tu música? ¿Qué es lo próximo que vas a estar haciendo? Yo, o sea, yo quiero que mi música llegue a todas las esquinas del mundo. Todas las mujeres que se sientan empoderadas. Porque también mi música es para empoderar. Como que las nenas se sientan. Y quiero que llegue. Como que las mujeres se escuchen mi música en China, en Japón, en los Estados Unidos, en México. Que mi música sea algo también que inspire. Porque yo entiendo también que no hay nada más bonito que tú seas una mujer libre. Empoderada. Y que nadie te joda. Y que nadie te diga a ti qué es lo que te tienes que poner. Cómo tú tienes que actuar. Qué tú tienes que decir. Ah, tú eres mujer. Tú no puedes estar hablando mal. Tú no puedes estar tatuándote con eso. A mí, conmigo eso no va. So, eso es algo que yo quiero que mi música sea algo que se convierta en un movimiento bien brutal. Que la gente pueda decir, las cheris. Porque, o sea, mi concepto es completo. Yo tengo mis bailarinas, ¿sabes? Mis bailarinas se llaman las cheris. Así mismo las puse. Tengo a mis bailarinas conmigo siempre. A donde quiera que yo estoy están ellas. Y ellas son muy claras en ese concepto. Y va más allá. Como que cada cual, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar rapidito. Un resumen. Explícate, explícate, por favor. Porque realmente mis bailarinas son más que simples bailarinas. ¿Me entiendes? Ellas son parte de mí. So, yo tengo a Sakura, tengo a Rubí, tengo a Suki y tengo a Mimi. Son mis cuatro bailarinas. Son las cheris. Pero nosotros hicimos un... Espérate, estos apodos están bien exóticos. Estos apodos como que... ¿Ellas vinieron ya con estos apodos? No, no. Yo les puse esos nombrecitos porque yo entendí que ellas tenían que sentirse parte de la visión y del movimiento. Como que... Ok, so, esto va desde el nombre de la bailarina. Claro. Y cada cual tiene su nombre. Cada cual tiene un rol bien importante. Y eso, ahora mismo, nosotros buscamos información sobre los arquetipos de las mujeres. Y qué es lo que mira... ¿Qué compone una mujer? La sensualidad, el amor, la inocencia. Y cada cual tiene un arquetipo que me representa. So, mis cuatro bailarinas... Yo aquí estoy volando ahora mismo. Yo como que... ¿Qué? Ahora mismo, si vienen a preguntar, mis cuatro bailarinas son un arquetipo diferente, pero todas juntas son parte de Akami. So, Akami es ellas y ellas son yo. Y así lo estamos haciendo. Como que en su totalidad ellas están creando una sola mujer y esa sola mujer es Akami. Ok, eso está bien doto. Pero súper duro. Como que... Siento que la visión está yendo mucho más allá y el brand que estás llevando. O sea, la marca es como... O sea, completo, es el overall. Y con ellas, o sea, ellas llegan a los shows normales. Tienen una coreografía junto contigo. O sea, todas bailan como a la par. Mi nombre es Akami. Un placer estar aquí con todos ustedes. ¡Ey, ya! Y bueno, si no pregunto, vamos a tirar la primera. Esto es para ustedes, mi chica. Quiero vacilar para quedarte por las ganas. No me voy a matar, yo no te llamo y no me llamas. Solo quiero pasarla bien. Hace rato que te ve. Voy a poder matar, pero al final no quiero ganar. Siempre llegan conmigo. Eso es bien importante. Siempre están conmigo. Y yo bailo con las nenas. Como que no es que yo les monto una coreografía y yo no hago nada. Van a haber momentos que pues yo estoy con el micrófono, tengo que darme espacio para respirar. Pero mis coreografías siempre son yo con las nenas. Porque incluso es muy dynamic. Que ellas interactúan conmigo, yo interactúo con ellas. Así se siente como que ese vibe. Siento que este concepto, y verdad, sorry por mencionar otro grupo, pero por ejemplo Camila. El grupo Camila era Mario Don, Samo y Pablo. Ellos son Camila. O sea, siento que esto con las bailarinas es como que, Camila, es como que, a Cami es con las bailarinas. Tú, verdad, y esto a lo mejor a la gente no le hizo un carajo de sentido, pero yo me entendí. Pero, te entendí, yo te entendí. Pero, ok, a Cami, el concepto de a Cami es con las bailarinas. O sea, si a ti te dicen, si yo te quiero contratar ahora y yo te digo, no, eres tú sola. ¿Tú irías o no? Mis bailarinas siempre están conmigo. Eso siempre es algo que siempre yo, yo, yo siempre lo dejo claro. Porque yo quiero que ellas entiendan que ellas son, ellas son bien esenciales de mi proyecto. Son bien importantes para mi proyecto y para mí. O sea, yo les tengo también un cariño bien fuerte a cada una de esas nenas. Y, pues, hay muchos sacrificios dentro de lo que ellas hacen. Eso siempre que está la oportunidad, mira, mis cheris tienen que estar conmigo. Aunque no puedan bailar, pero tienen que estar conmigo. Porque siempre van a haber momentos que, pues, no hay espacio para que las nenas bailen. Aún así se busca. De cual, mira, yo puedo estar en un lugar así chiquitito. Y buscamos la manera de que las nenas bailen porque me gusta. Pero si no se puede, pero como quiera, siempre están conmigo. Eso es algo que yo les dejo bien claro. Mis nenas están conmigo siempre. Con mis nenas nadie, nadie se mete. Eso es un número uno. Eso, yo soy bien protectiva con mis nenas. Ya, ¿y cómo las conociste? Yo las conozco de años. Realmente, yo bailaba con ellas porque yo, pues, aparte de la música, yo, pues, bailé en grupos de baile y cosas así. Pues, yo las conozco de esos grupos. Y con el tiempo, fue poco a poco. No fue algo que de la noche a la mañana surgió. Pues, yo empecé este movimiento y poco a poco fui como que, ¿tú quieres bailar conmigo? Sí, ok. Ah, tú, me gusta, mira, me muero. O sea, vamos a bailar juntos. Y poco a poco fue que ellas fueron agregándose al equipo. Sí, sí. Porque originalmente eran dos. ¿Y qué ellas dicen de este concepto? Ellas están enamoradísimas. Porque se sienten, a mí lo que más me llena es que se sienten bien poderosas dentro de este concepto y me lo han dicho. Como que ellas entienden que esto es algo que... Que son protagonistas también dentro de esto. Ella, cada cual tiene sus redes sociales, artísticas. O sea, yo estoy, cada detalle yo lo estoy observando hasta la perfección. Porque yo quiero que ellas entiendan que ellas son parte de mí y, por ende, la gente tiene que, mira, vamos a conocer las Sherys también. O sea, ustedes no son simples, ustedes no están en el background, ustedes están aquí conmigo. Y ellas se sienten bien, o sea, se sienten muy felices con el concepto. Me lo dicen, me lo verbalizan. Qué duro, porque eso también habla mucho de ti. Mucha gente quiere ser artista y tal vez hasta ni hacen grupos de música por ser solamente ellos el protagonista. Pero aquí tú misma eres quien pone también a estas personas a ser protagonistas porque quieres construir un concepto que está durísimo. Nada, ¿hay alguna presentación, un chocito que te podamos ver por ahí o no sé? Bueno, excelente pregunta. Ahora mismo, yo voy a presentarme el 8 de julio en Nova Lounge. ¿Dónde queda Nova Lounge? San Juan. San Juan queda Nova Lounge. Y pues voy a dar una presentación por ahí, así que para que vayan a verme a mí y a las Sherys rompiendo. Y siempre hay shows por ahí, yo siempre estoy subiendo a mis plataformas digitales. Así que... El 8 de julio voy a ver si me doy la vueltita por ahí. A ver a las Sherys y a Cami. Así que, corillos, vayan a seguirla, menciona tus redes para que te vayan a seguir. Sí, me pueden seguir en Instagram como realacami, A-C-A-M-I. Yo estoy súper activa en mi Instagram. Yo subo por ahí. Si no subo post, story. Así sucesivamente. Todos los días estoy metida y todo lo que yo subo en cuestión de música y shows siempre va para ahí. Incluso mis videos musicales que van a salir pronto también. Todo eso se va a anunciar. So, para que estén súper pendientes a eso. Durísimo. Yo no sé ustedes, pero yo voy a estar súper pendiente porque, bueno, yo no quiero que el día de mañana ustedes digan, Diablo, Cusi no nos dijo, ¿me entiendes? Mira, Cusi está aquí con a Cami desde hoy. ¿Qué fecha es hoy? Ah, 4 de julio. Estamos a 4 de julio. 4 de julio, vean, no estamos en la playa. Estamos aquí trabajando. Estamos trabajando, mujeres trabajadoras, ¿me entiendes? Así que, nada, corillos, vayan a seguirla y obviamente suscríbanse al canal, prenden las notificaciones que ustedes saben dónde está el mejor contenido. Nos fuimos. Gracias. 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 Gracias.